Díganlo en el video, yo vi el video porque yo te lo enseñe a la Nora ¿No le das cuenta? ¿Quién fue el único? Estuvo yo fui yo El único, fue yo, decía la Nora De que era una abuela esta y la otra Espera, te va a hablar de tu loco Fede, ¿qué dijo usted? A mí la madre le enseñó en este video Donde usted dijo, ¿qué ganas le van a quedar a la mujer de tú A volver a medirse con tú ¿Sabes qué enfermedad va a llevar de regreso para medir? ¿Sabes qué enfermedad tiene la Nora? Que la Nora ya le pegó No, 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 yo no mencioné No mencioné el nombre, yo no mencioné, no dije ni la Nora Pero se le va a hablar, yo no, sí, ya dije Porque ese día dijo la moralia que tuvo no se quedaba aquí Y no se había quedado como usted ¿Y usted qué sabe con quién puta se andaba a volcar a usted? Pero usted no lo había entender así, usted no lo había entender Que ella iba a llevar enfermedad Que de ella no estaban, o sea, se estaba hablando No, 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 no sé de eso No, que yo me voy a entender así, no sé de dónde Doña Luqui habló la otra Sí, ya lo dije Sí, no, me dijo que le iba a reclamar a usted Porque andaba diciendo que ella estaba malo Que usted tiene granos en la panza ¿Y sabe qué digo? ¿Qué dije yo ese día? Mire, pues, usted puede decir Habla de mí que tal vez yo puedo llevar una enfermedad Que yo le pegué una enfermedad a tuya y tu se la puedes pasar a la mujer va pero como yo dije doña Lupe que habla primero tiene que fijarse de ella, de su cuerpo porque doña Lupe tiene empeines en la palta mi hermano, empeines no tengo yo? si usted sabe que tengo empeines? tiene empeines eso no es empeines eso no es empeines la otra vez no la voy a comer el empeine es lo que tiene Milo eso es empeines eso es empeines eso es empeines ahí no hay nada amigo donde lo tiene Milo? aquí ve pero a mi ya se curó ella tiene más que viene en el carro yo me quise ella le dije a Milo entonces yo me lo quité con crema me los he quitado yo me ha gustado yo me ha gustado yo le dije a Milo yo le dije a Milo que me enoje eso es cierto porque doña Lupe usa sus faldas y cuando se sienta algo así se le miran a babosadas como que empeines se le echa de ver doña Lupe se le echa de ver yo le dije a Milo yo le dije a Milo yo le dije a Milo que a mi me cayó mal porque me enoje yo porque ella es mi hija babos porque ayer ella habló en un video que dijo ella que la nora tenía un grano en su parte pero ella está peor si a ella no le gusta que la nora le quita que le hablan de mi no le dije que la nora pero no le dije que la nora tenía llano pero eso se regaló de un video vieron a las mujeres y la china dijo que si usted tenía empeine la china también cuando nos llevamos allá al punto lleno de grano todo eso yo no vengo yo no vengo y estoy diciendo que Lupe tiene eso ella tiene lo otro porque ella si se pone a opinar de mi que si usted es enferma que sabe ella que si algún día la tortilla puede dar la nora la nora llorando y nadie dijo nada que solo pelón dijo lo que había dicho yo si tengo huevo como dijo aquel huevo tengo un chavo que decía las cosas pero te das cuenta todo lo que dijo doña Lupe dijo la odi no lo dejaron el instante pero yo no lo dije yo no lo dije yo jamás le hablaba en el oído a la nora solo doña Lupe pero ven que se ría la mula porque usted es una doña juda les voy a decir ahora son judas son judas yo porque cuando uno tiene que decir la mierda en su cara a la persona se le deja la cara una vez es como que tú a doña Beti o Cuchín o alguien me cae mal vengo yo mira vos me cae mal y ya está lo otro yo lo he dicho también yo lo he dicho en su cara yo lo he dicho a Marco puta si la otra vez me arruñó usted de la nada yo también estaba sentado ahí con los arruñones va como se dije yo no se lo dije yo a mi me cae mal que hablan detrás si tiene algo que decirme si uno lo habla uno lo habla por detrás de cámara frente cuando uno no está frente uno hay que decir yo lo he dicho yo lo he dicho yo lo he dicho yo lo he dicho pero yo le mencioné a la Nora pero usted ya le vio los granos a la Nora entonces usted ya le vio los granos a la Nora yo no le he dicho nada y mayormente que dijeron que tal vez yo tengo enfermedad también yo creía también que la Nora también me pegó algo Nora pero usted está enferma o no? yo no pero usted estaba consciente de que la doña Lupe si está enferma? ella si no le digo que la vez pasada se levantaba la blusa y que tiene grasa doña Lupe yo no lo niego yo no lo niego yo sé que lo estaba enganchada eso que la vamos a ver sabe? como desempeño y porque estos cuantos que tiene también en el cuello que serán chibolas chibolas no 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 si usted tiene una enfermedad si usted tiene una enfermedad si usted tiene una enfermedad mejor no vaya a contaminar al demás grupo no vaya a confitar a nosotros no como? porque? porque nos va a involucrar a todos nos va a contaminar a todos de que? ya estas contaminado vaya asi se lo digo no hagas esa babosada es que uno es un cazarte puede tener billache billache en la bicicleta en la bicicleta mira ya lo tengo a mi no me importa que me digan esto que me digan algo no la china esta arrematando a mi me pedo que me digan lo que me quieran entrar la china dijo las mamas que tienen peines estos son los que yo tengo no mira 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 no no tengo nada mi hueva no tengo nada pero son las mismas ronchitas y a ella la adora hasta sea hueva para que se te cuenta por eso me enojo porque ella habla de mi y ella no sabe puede estar mas feura ella que yo muestra la pancita muestra la pancita no tiene nada ahí dale buenos chicharrones a huevos a huevos si yo estuviera enferma ya estuviera enferma y otra cosa que tu ni siquiera el puede hablar de mi pero si que tiene obviamente yo se que no tiene nada es como que alguien estuviera chingando a usted y yo me pongo al tiro ahí a defenderlo si pues es como que si yo estuviera diciendo que si pues usted tiene grano o algo así obviamente yo se que no tiene nada vaya y entonces que quieres que mas que diga yo pero le estoy diciendo a usted porque con la china ese dia si se puso taco taco y con doña lupe no yo por eso le estoy diciendo me lo estas diciendo y yo lo estoy aceptando yo lo estoy aceptando lo que hace disculpa le iba a pedir a la nora por lo que habia hablado y mas de todo el video ya no lo vi yo no lo vi eso fue a que yo dije yo no hablé mas eran como 3 videos pero yo no lo terminamos de ver vaya haber visto todos los videos no lo vi no lo vi la suerte la suerte se le reian de la nora a mi me volaron verga la nora mismo volo verga en contra de mi joder la gran puta puta me volio porque tiene sus cadenas y todo puta madre y vengo yo y lo que digo yo porque puta me voy a añadir te lo grite muy duro se te va a reventar la vena a mi me pela la verga es que lo que pasa que no me cabrono yo me puto esta mierda aqui en el salto janel pero lo que voy yo que es que hay que decir la verdad lo que es wey que hay que decir la verdad pues ese dia mira yo hice esto lo otro y ya asi de sencillo no llorar no llorar va y conmigo esta mamá rematando que yo ni siquiera dije nada cuando le dijo cuando usted se me fue encima saber que le invento que cosa que yo no le dije vaya vio la que le hablo mas era la que a mi me estaba inculpado se da cuenta como es usted tambien de pura mierda asi como esto es mi pijazo se da cuenta doña lupe que hablo de usted usted ve el video que es lo que hablo ella de que dijo de que usted no le hacia bien a tu a que dijo que le dejaba con las galas que no se que que usted ya no servia para ni mierda algo asi medio entendí de que usted ya para echar polvo ya no ya ni espuja ya ni espuja y ella que sabe ella lo unico que sabe si lo hago bien o no se lo hago bien ahí solo el sale en la vida de ella en la vida de ella en su cara en su cara en su cara se lo dije se lo dije en su cara y ahora porque con la china estaba esterada a huevos pero porque ella se viene se ha hecho matar la odio ahorita esta callada ni ha salto una palabra ni verga a lo que voy no ni verga yo hablo lo que es wey pero la odio es que nos la peligra cuando estaba ahi alegando con la china pochica se bajó la rieta con ella lupe que una jequea que presionale pese la odio es buena para provocar los problemas usted hable de odio la odio es buena para provocar problemas se reían de lo que el decía si porque el es el que esta hablando tambien es que el problema de usted es que el problema de usted es de que lo va a ver su novio la va a ver que le este ahi haciendo problemita o usted pensando que es el problema con usted yo no entiendo yo no se porque ustedes se meten aqui a trabajar en la vida de tu y conmigo porque? lo que pasa es que usted tiene granos por eso de ahí comenzar a la hora a mi me esta diciendo que yo tengo granos porque usted tal vez me pego pero vos tenes que defender a la Nora y tenes que decirlo porque voy a decir que estas cosas coge si porque no te deje defender a ella si por favor 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 les estoy preguntando a doña dupe y a la odio si por favor si por favor ya no yo te deje no yo te deje Hud Doña Lupe no me diga pajas, usted sería de yerno a tu así o no, usted lo desea, a quien vos, a tu, usted sea de yerno que le sampen mi hijo a la china, usted lo desea a doña Lupe, porque usted es una interesada, así huevudo se lo digo, usted es una interesada, no puta, y se le echa de ver en su cara, hombre de puta se le echa de ver, que interesada. Se le echa de ver doña Lupe, mire, solo por la moto usted lo haría por tu, solo por esa moto, también ella no se mete, no, pero que interesada, interesada, vaya soy enterizada, vaya soy enterizada, vaya soy enterizada, vaya soy enterizada, ya vos que puta te duele, no me duele ni mierda, pero que me cae mal, que puta, uno se está despallejando y usted tranquila ahí, callada, ahí hasta se esconde ahí en los videos, Esa mierda no me esconde a mi, yo no me esconde a mi mierda vos, yo no me esconde a mi mierda, como que no, si se ve en los videos, uno de puta, uno de despedida, volándose de ver, la nora me pega a mi, y viene usted y no le es su mierda a la nora, porque le es su mierda a la nora, dígale a su mierda a la nora ahorita, lo que es lo que dijimos todos, fue que nosotros vamos a estar trabajando, para que deje sueldo, es lo que voy yo, es que a mi es lo que me emputa, es que por eso le estoy preguntando, pelón, a ellas dos, o que les cae mal, a todos los hermanos, vaya, 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 doña Lupe, de donde escuchó usted que la nora tenía granos, pero yo le dije que la nora tenía granos, de donde salió eso entonces, yo le dije, pero yo le dije en ningún momento, dije que la nora ni mencionaba la nora tampoco, pero usted estaba refiriéndose a mi, pero cuando, Porque de donde salieron que tenia granos entonces? Pero que wey o wey La morena sabe bien que... Allí esta en el video donde ella dijo Despues quiere ir a dejarle alguna enfermedad tu a la mujer dijo Doña Lupe Que ganas le van a dejar a la familia y me estén dando a la espontúa Incluso estaban hablando por la quien mas se habla Esta enferma No, nada, como le dije a la nora Enferma le dijeron Yo me voy a zampar a los puteros o a los bares Yo tampoco le digo porque me esta pisado Doña Lupe por que dijo eso si ella sabe si esta temprano o no No, 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 no Ese dia la morena Por que? Por que? Por eso dígame Usted cree que yo estoy enferma Cuando le dijiste a ella que tu habia salido a la una de la mañana de ahi Que no estaba viviendo con la nora que no habia llegado con el Y ni fue a la una vio como era mentirosa Yo dije a las 3 de la mañana No se quede pero No se quede pero Se hueva Se hueva Es como yo me voy a afrontar los puteros Yo te voy a echar verga Pero ese dia si le haia la nora Pero aunque no le echen para todas las zonas Pero donde sacaron que la nora tiene granos? Dimo que estuva con ellos Doña Lupe lo dijo wey Y como se enteró ella que le echó a alguno de ellos Yo solo le digo Doña Lupe quizás echó a alguno de los que echaron la nora Luego no me acuerdo que dijeron que la mujer de tu Habia dicho que tenia granos Tal vez la nora Algo asi No pero eso fue cuando Aquí cuando hablaron de eso De que Doña Lupe hablo eso Es que los granos salio que yo le dije a la nora Mira como te trata ella Será que ella esta mala Será que vos estas mala y ella sabe O ella te ha ido a hacer exámenes o que le dije a la nora Me dijo ella que ni me diga nada ni mierda Porque ella un montón de granos tiene Doña Lupe si tiene peines No me dice yo